Hola, muy buenas a todos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo y un beso. Hola. Como la mayoría me pidió esta escena, entonces la vamos a hacer. De pronto es algo fuerte, entonces... Si quiero omitirla, los espero en el siguiente capítulo. Ahí vamos. Patty parecía respirar con dificultad. Su rostro comenzó a cambiar de color y a sudar ligeramente. Sin pensarlo, la tomó en sus brazos y la introdujo en la primera habitación del pasillo. La recostó en la cama y Gerald, al ver el estado de Patricia, la volteó boca abajo. Desabotonó el vestido. Violeta por la espalda, sin meditarlo mucho, aflojó el ajustado corsé que ella llevaba, a lo cual, la chica sofocada, tomó una gran bocanada de aire y el color volvió a sus mejillas. ¿Estás mejor? Ella solo movió la cabeza afirmativamente. Siento lo sucedido, dijo Gerald, turbado ante la mitad del cuerpo de Patricia semidesnudo. Te estabas asfixiando y... Me retiro. Mandaré a alguien para que te ayude. ¿En dónde estamos? Dijo ella mirando alrededor sin reconocer aquel lugar. En la habitación principal. ¿En la habitación de Terry? No. En las habitaciones del dueño de la casa. Me retiro. No te vayas. Patty se levantó con algo de mareo y al ponerse de pie, el liviano vestido cayó sin remedio, deslizándose rápidamente por su cuerpo hasta llegar a sus pies. Ella se puso totalmente roja de la vergüenza. La tela del vestido era demasiado suave para quedarse en su lugar, sin los botones. Ella quedó en camisola, con el corse flojo. Trató de cubrirse abrazándose a sí misma. No sabía qué hacer. Gerald se acercó a ella y levantó el vestido como la cosa más natural del mundo, aunque por dentro estaba sumamente agradecido por esa celestial imagen de Patricia en ropa interior. Ella lo cogió tímidamente en sus manos, cubriéndose los pechos como podía. No se atrevía a levantar la vista y mirarlo a los ojos. Aquel gesto tímido y virginal de Patty desquició el corazón y el cuerpo del mago. La amaba. Y saberla, un templo puro, era una tentación difícil de sobrellevar. Él tomó su rostro y lo levantó ligeramente con su otra mano. Retiró los anteojos para que su sorpresa estaban empañados y la respiración de la chica. Era rítmica. El sonido sonrió al ver que ella no hacía ningún intento por rechazarlo. Sin poder contenerse más, la besó en los labios con lenta suavidad. Con todo el autocontrol y ternura que sus deseos masculinos le permitían. Sus manos no la tocaban. Seguía sosteniendo su mandíbula y las gafas. Ella aceptó el beso que también deseaba y sin poder oponerse por más tiempo, a los llamados de su corazón dejó caer el vestido nuevamente. Y se colgó del cuello del mago. Como, qué asombrado, no supo reaccionar. Ella, al no sentir sobre su cuerpo las manos de Gerald, le quitó los anteojos y los arrojó al suelo. Volvió a prenderse de su cuello, aparándose de puntas y pegándole a su cuerpo al mago cubierto, solo por tan sutil tela en un intento por igualar su estatura. Gerald no podía estar más feliz, pero debía aguantarle, debía pedir su consentimiento, ya que, de no tenerlo, tendría que detenerse inmediatamente. Patricia, ¿estás segura de que deseas estar conmigo? Dijo él entre urgidos besos. Sí, contestó la tímida chica que nunca había sido tan directa y contundente como ahora. Gerald no puso más y la apretó contra su cuerpo. Recorrió su espalda desnuda y aflojó con desesperación los últimos lazos de corsé. La dura y estrecha prenda femenina se dio al fin. Una camisola de suave algodón y fina tira abordada cubrían el cuerpo de Patricia. Esa suave tela lo separaba de la gloria. Las majillas de Patty, estanzón rojadas y sus ojos, parecían un abismo sin fondo donde le gustaría perderse gustoso. No pudo pasar por alto la señal de la evidente excitación de su novia. Los pezones empujaban atrevidamente el blanco lienzo que los cubría haciendo perder al mago la cabeza. La cordura quedó anulada. Frente a ella comenzó a desnudarse con rapidez. Botó el ostentoso y llamativo saco azul. Las altas botas negras, pero dejó la camisa desabotonada en su sitio. Deseaba sentir las pequeñas manos de Patty, despojándola de su cuerpo. El solo imaginarlo, lo hizo estremecer. Ella al ver que se detuvo, se acercó y como si leyera su mente, con timidez puso sus manos sobre su pecho. La deslizó con lentitud hacia los hombros por debajo de la cama. Deslizó los hombros por la camisa blanca del francés. Deslizó los dedos con suavidad llevándose entre ellos pasando por los hombros y los fuertes brazos del mago. Patricia no imaginaba lo que ese sencillo toque provocó en el hombre. Creyó que las manos de Patty eran fuego, quemándole la piel. Su tacto tan suave con el olor de la violetas lo volvió loco. Gerald tomó en brazos a Patricia y le recostó en la cama. La duda y el temor lo asaltó. ¿Y si su audacia la atemorizaba? Él era un hombre en toda extensión de la palabra. Era conocedor de muchas teorías sobre las artes amatorias. ¿Pero con Patricia? ¿Cómo actuar? Él ansiaba arrancarle esa camisol que estorbaba a sus ojos y manos. Quería mirarla desnuda recorrerla entera, besar cada rincón de la suave piel. ¿Cómo lo tomaría ella? Seguramente la asustaría, así que optó por respirar y calmarse. Dejaría que Patty marcara el ritmo y el curso. No avanzaría más. Allá, de lo que ella no aceptara. Su sorpresa fue grande, al ver que la mujer estaba totalmente dispuesta a entregarse. Pero no por eso abusaría de su condición de varón. Estaba ansioso por mostrarle las muchas formas del amor y del placer físico. Pero eso sería después. Hoy convertiría a Patricia en su mujer con la mayor delicadeza posible. Así que el primer reto que tuvo fue el que ella no aceptara despojarse de su camisola. Sus manos tuvieron que conformarse con el cuerpo maduro de Patricia por debajo de la suave prenda. Sus ojos estaban deseosos de devorar el cuerpo femenino, pero esa noche no fue posible. Al poco tiempo, se hallaba sobre ella con sus cuerpos. Unos cuerpos temblorosos por el deseo y la excitación. Él apenas pudo deshacerse del pantalón, ya que ella no lo dejaba alejarse. Gerald podía percibir claramente cómo ella deseaba ser acariciada y besada. Las caricias, más delicadas del mago, arrancaban suaves y quedosos jadeos de su boca. Levantó la camisola hasta que los fundos blancos de su amada se paró con sus rodillas sus piernas algo tensas y bajó con sumo cuidado la ropa interior. Se congratuló al ver la reacción de la chica, quien no se oponía a sus delicados toques, sino que al contrario, su cuerpo respondía con deleite. Rosó suavemente el vientre por debajo de la prenda y tocó delicadamente el botón rosa, a punto de abrirse. Estaba tibio, húmedo, palpitante, listo para recibirlo. Jamás en su vida había sentido algo igual. Su falo se endureció tremendamente y no pudo seguir siendo delicado. Patricia, mi pequeño botón rosa, ¿estás a punto de florecer? Gerald, amámetelo ruego. Fue su ansiosa respuesta. Él se introdujo con decisión tomándola de los muslos y atrayéndola hacia él. Ella convulsionaba al sentir el miembro viril que la penetraba. Se apretó a su cuerpo por inercia y osciló salvajemente las caderas, haciendo que el mago, con ese movimiento, cayera encima de ella y la penetrara profundamente, encajándose completamente en su cuerpo. ¡Ah! Fue el gemido placentero que salió de los labios de Patricia. Era el momento decisivo y Gerald creyó que la lastimaría por causa de su enorme anatomía en comparación al menudo cuerpo de Patricia. Pero no fue así. Sintió una barrera a impedirle, pero... Él pasó con una fuerte embestida de su pelvis, se adentró rompiendo al furtivo guardián que se dio casi inmediatamente haciendo con ese movimiento que la castaña volviera a gemir de placer. Ni una sola mueca de dolor o temor vio reflejado el amado rostro. Eso le llenó de orgullo y satisfacción. ¿Patty, estás bien? Preguntó preocupado el mago. Aunque sentía vibrar a la chica, no podía dejar de lado que ella era virgen, y debía tratarla con sumo cuidado. Ella se aferró una vez más a él haciéndolo sentir unas apretadas contracciones queriendo fundir su miembro. Las caeras femeninas no pararon de moverse contra de él. La conciencia del lugar que estaban y lo que sucedía tras la puerta quedó esfumada. Ya era la moa Patricia sin ninguna clase de convencionalismos. Que vistiera la camisola no detuvo para hacerla gozar del amor que guardaba para ella. La hizo mujer como él ansiaba, con ardor y urgencia, con deseo, con amor. Se rindió ante total abandono de Patty. En sus brazos no podía estar más que agradecido y orgulloso de que ella se entregara. De aquella manera porque confiaba ciegamente en él. Grande fue su satisfacción al saberse correspondido porque Patty, aún con manos inexpertas, no se quedó atrás y acarició la piel desnuda de la espalda masculina de los músculos, los musculosos brazos y de tan duro abdomen que le nublaba la razón. La mezcla de ingenuidad y loco deseo que desprendía a Patty lo desquiciaba. Se controló un poco y solo después de provocarle un merecido orgasmo. Una deliciosa culminación. Tan arrebatadas caricias. Dio fin a sus días de desear hacer sentir mujer a su novia y marcar ese territorio virgen, como propio vertiendo su semejilla en el vientre maduro de Patricia, en señal de que ella era y sería suya para siempre. Así se mentalizó y así lo gritó mientras ella recibía con una amplia sonrisa ese regalo de vida de su novio. Luego la giró, la pulso boca abajo y abrió sus nalgas. Se salivó sus dedos. Introdujo el dedo más pequeño de su mano, haciendo movimientos circulares. Luego se llenó nuevamente de saliva e introdujo su segundo dedo. Eran dos dedos en el ano de Patricia. Luego tomó más valor. Volvió a humedecer los tres dedos. Y ya. Ella sintió un pequeño dolor. Pero la excitación y el placer era tan extremo, que deseaba sentir ansiosamente más. Entonces Gerard, con los tres dedos, empezó a girar. Y hacía movimientos circulares para expandir aquel orificio tan apretado. La excitación pedía más y más. Gerard con su miembro, erecto y fuerte, se sentó sobre Patricia y puso la cabeza de su pene sobre su ano. Te amo, Patricia. Sigue, Gerard. Sigue, por favor. Empezó a besarle la espalda. E introdujo su pene en el ano. ¡Ah! ¡Arte! Tranquila, mi amor. Luego Gerard empezó a introducir su miembro por el ano de ella, que poco a poco se iba acomodando. Al principio, fue un dolor extremo. Ardía, pero era un placer inexplicable. Ella no paraba de gemir. Al fin y al cabo, estaba teniendo dos experiencias totalmente nuevas para ella. Pero curiosamente, esa le pareció más placentera Gerard también estaba gozándolo de lo lindo. Movimientos hacia arriba y hacia abajo. Entraba y salía. Entraba y salía. Hasta que no aguantó más y tuvo su segundo orgasmo. Con todas las fuerzas, derramó su líquido de la vida por la espalda de Patricia. Y luego, se sentía un poco cansado y las piernas le temblaban. Se recostó en su pecho con la camisola húmeda por el sudor y las respiraciones acompañadas de ambos. Abrazados en la ancha cama, se deleitaban acariciándose mutuamente la piel. Patty tenía rostro pleno y el cabello completamente alborotado. Gerard lo jalaba suavemente, pasándolo a través de sus dedos. Ambos en silencio. Querían entender lo que acababa de suceder. Quiero que vengas conmigo a Las Vegas, dijo el mago al fin rompiendo el silencio con su voz tranquila. Cuando termine la temporada iremos a Francia. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ah, Patty. Me has hecho el hombre más feliz del mundo. Ya me lo imagino viajar por todo el mundo. Tú ahí en el palco principal en cada nueva presentación, en cada nuevo show. ¿Acaso no es maravilloso tú y yo juntos conociendo gente, lugares, exóticos viajando, yo triunfando sobre el escenario y tú a mi lado? Al escuchar aquello, Patricia sintió un huevo enorme en el pecho. ¿Acaso él pretendía decidir lo que sería su vida de ahora en adelante por el simple hecho de que compartieron el lecho? Pensó ella. Y su pecho ardió de coraje. Con la mente confundida y su inteligencia insultada, su entendimiento ya no pudo soportar más. Y mi carrera, preguntó ella tratando de dar un último voto de confianza al mago. Mi querida Patty, no te hará falta trabajar. Además de estar viajando conmigo, ¿no vas a dejarme solo o sí? Contestó meloso el mago besando su frente. Yo no trabajo porque me haga falta, dijo ella molesta, hirriéndose del pecho del mago. No quise decir eso, solo que estaremos viajando constantemente que aquel comentario tomó por sorpresa a Gerald, que nunca esperó que clase de respuesta en su pecho se instaló un escalofrío atroz. presagió un mal momento al escuchar el tono en que la dulce y tierna Patricia le habló. ¿Quieres que sea tu compañera? Sí, eso es precisamente lo que quiero, dijo él con seriedad tratando de hablar con calma, pero Patricia ya estaba alzando demasiado la voz y la forma en como pronunció el cambio negativo de la castaña. No. Yo no nací para ser compañera de alguien, dijo ella con furia. Esas palabras hirieron profundamente a Gerald, quien por primera vez estaba con el corazón descubierto completamente vulnerable al mostrarle a ella lo que nunca había mostrado a nadie más. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo él sentándose en la cama viendo cómo ella buscaba sus pertenencias. El escalofrío volvió temor y Gerald tembló al ver cómo ese momento sublime se estaba convirtiendo en una pesadilla. ¿Que no iría a ningún lugar? Yo me regreso a Florida. ¿Pero por qué? ¿Creí que tú y yo, después de lo que ha pasado entre nosotros, estaríamos juntos? Dijo él completamente confundido. Pues creíste mal. El mundo como lo conocí a Gerald se desplomó por primera vez. Había hecho el amor, había experimentado el Nirvana en brazos de Patricia. Llegó hasta él por miedo de las alas del amor y no por mera ardiente sexualidad que si bien se llegaba al mismo punto de éxtasis, pensaba él. El viaje era completamente distinto y el resultado era hoy un mayor. En satisfacción destruyendo sus propios paradigmas por primera vez. En su vida había hecho planes específicos incluyendo a una mujer en su vida y por primera vez era rechazado en el peor momento. Por primera vez se sentía tan pequeño y vulnerable como si esa mujercita en camisola, paseando por la habitación de un lado a otro, furibunda la hubiera robado toda su energía vital, toda su seguridad y la hombría que sudaba siempre. Estaba perdidamente enamorado que sentía ahora hecho añecos por las respuestas negativas y crueles de Patricia. Se sentía débil y ese miedo desconocido para él lo hizo reaccionar de forma violenta para detener su herido corazón. Patricia Brain ¿Entonces qué fue todo esto? Dijo el molesto al no entender nada. ¿Dije algo malo? ¿Hice algo que te ofendiera? Porque definitivamente no entiendo nada. Gerald trataba de controlarse. Hacía muchísimo tiempo no sentía el fúrico arrebato agria, detestable, que quemaba por dentro las venas a su rápido avance. Así es. No entiendes nada. Al fin logró juntar su ropa y encontró sus anteojos en la oscuridad del cuarto. Se dirigió a la puerta de Kaoba que dividía dos piezas que se formaban una sola. Patricia, bien. No te vayas. Hablemos. Patricia se vuelve para encararlo. Se queda muda y estática al admirar a Gerald. Que completamente desnudo se dirige hacia ella. Se le planta enfrente impidiéndole que pueda avanzar más. Ella se queda paralizada mirándolo nunca había visto un hombre desnudo y ver a Gerald así caminando con tanta seguridad hacia ella y su cuerpo perfecto que Dios griego la hipnotizó sin poderlo evitar. Lo recorrió de pies a cabeza mirándolo bien torneado y firme y maduro cuerpo masculino. Su boca salivó involuntariamente. Una fuerte contracción en su vientre la hizo estremecer. Él sin poner mucha atención al estado de aturdimiento de Patricia la tomó por los brazos. Patricia, yo te hice mi mujer y quiero que te quedes a mi lado que seas mi compañera mi... ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta que te canses de mí? Reaccionó con más violencia al sentir que su cuerpo la dominaba. No. No, ¿por qué dices eso? No soy la clase de mujer que baila al son de los toques. Yo también tengo deseos, metas, sueños y planes. Claro que sí. Eso siempre lo he sabido. Eres una mujer especial. Pero esta noche lo cambié todo, Pati. Gerard sintió que estaba a punto de perderla y bajó un poco la voz. La desesperación se estaban apoderando de él. Al ver el odio y rencor en los castaños ojos de la mujer que amaba y lo peor de todo, no comprendía por qué ahora ella le provocaba tanto daño. Para mí no ha cambiado nada, solo una cosa. ¿Cuál? Que me excepcionaste. Ella gira al picaporte y sin que Yeral pueda detenerla debido a su confusión total por la actitud de Patricia. Sin oponerse más, la suelta y la deja ir. La puerta se cierra atrás de ella y el mago de un frustrado puñetazo en la misma finísima madera haciendo vibrar la puerta y a Patricia entera. Fin del flashback. Patty recuerda todo aquello con pena y deseo. Por más que intenta borrar de su mente los besos, las caricias atrevidas, las sensaciones que experimentó y la imagen gloriosa del cuerpo desnudo de Yeral, no puede dejarla ni un segundo de su memoria. Siente como su cuerpo reacciona con voluntad propia y la razón no logrará dominarlo. No puede evitar cerrar los ojos y servir. revivir un audio otra vez esa noche en el paraíso de los brazos de Yeral. Antes del caos si le hubiera explicado si tan solo él me hubiera pedido mi opinión me anuló tal como hizo Steele tal como lo hizo mi padre y eso sí que no. Patricia O'Brain no es ni será nunca esa clase de mujer aunque me esté muriendo por ir a buscarla continuará. Amigos y amigas aquí termina esa parte que me faltó anoche solo que como ya había leído tres capítulos con la misma escena todos se pusieron de acuerdo besos y abrazos espero que os la comenten yo no sé qué va a pasar más adelante pero puedo dar mi opinión hoy voy a dar mi opinión y ustedes también la van a dar en la caja de comentarios hoy va a ser especial diferente vamos a estar todos unidos porque somos una gran familia y hoy vamos a opinar bueno lo que pasa es que a Patricia le han pasado cosas después de 50 lo que le hizo Steele si un hombre ama a una mujer y se va a listar para la guerra y demás la va a dejar sola recuerden que una relación de pareja es de dos personas una persona poniendo cada día regando la misma flor para que florezca no funciona son las dos que tienen que construir en esa relación tiene que haber un vínculo tienen que respetar y tomar decisiones que sean convenientes para los dos en este caso Jera le hizo una propuesta y él quería llevarse a Patricia por su mundo un mundo que parece espanta bastante pintoresco ir por el mundo no trabajar vivir cómoda de lo que le dé lo que mejor le pueda ofrecer a ella pero bueno Patricia considera que donde están las opiniones que ella tiene donde están los sueños que ella tiene es ese pedacito de confianza de entrega es bueno que cuando dos personas se unan respeten las opiniones de los demás y mirar como los demás también cumplen sus proyectos esa vida que le pintó Jera la Patricia es la que cualquiera desearía pero ella también está pensando en sus sueños tiene muchas metas que cumplir y lo que más le molestó a ella fue que no le tomaran la opinión que ella tenía en donde está ella en donde es que es una marioneta una marioneta de sus padres una marioneta de cualquier que sea su pareja eso no es así y ella quiere hacerse valer y todo deberíamos hacernos valer un fuerte abrazo y dejen en la caja de comentarios que les pareció el capítulo besos y abrazos